Hablan de derechos laborales y tienen a sus empleados sin contrato de trabajo porque no le pagan las cotizaciones tradicionales. Yo me desayuné con el tema. La derecha no ha firmado ningún... Sí, lo firmó. Disculpa, escucha. Se caiga y escucha. La derecha no ha firmado ningún... Se caiga y escucha, no. Si quiere conversar... Me lo dice, conversamos tranquilamente. Pero aquí no me levanta ni la manito ni me dice se caiga y escucha. No. Creí que habíamos visto todo. Y no. El mismo muñeco que usted, presidente Boric, aquí mismo le dije. Usted iba a ser el responsable si estos muñequitos hacían algo. Supuestamente secuestrando a alguien. Pero lo increíble de toda esta cuestión. Aquí nos encontramos con uno de los indultados. Uno de los criminales. Si esta gente, los que están al frente, romantizaron la violencia, señores y señoras. Te exijo respeto de tu parte y de tu gobierno por la familia de Manuel Gutiérrez. Una familia humilde de las calles ayeres que fue asesinada. Y tu gobierno intentó encubrir lo que es un gobierno responsable. Así que cállate la boca. ¿Cómo alguien que se hace decir feminista, defensoras a las mujeres de partida, interpela a una mujer? Preguntan, ¿y tú te habías hecho un aborto? ¿Te habías hecho un aborto? Ninguneando la situación de las mujeres. ¡Feminista de cartón! ¡Feminista de cartón!